Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Un saludo muy cordial, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Estamos juntos como hermanos, proclamando las maravillas del Señor, y sintiendo en medio de nosotros su presencia. Esa presencia que sana y que salva, que pone en nosotros la certeza de un amor infinito, que nos devuelve la esperanza y la confianza en tiempos de crisis. Quiero saludarlos a ustedes, queridos televidentes, que se unen a nosotros espiritualmente, y los invito para que pongamos en este altar, el altar de la familia de los hijos de Dios, todas sus intenciones. Me uno a las personas mayores, a aquellos que están enfermos, a las comunidades parroquiales, a las comunidades religiosas, a todos los que de una u otra manera piden nuestra oración. Los invito para que nos sintamos un solo corazón y una sola alma, a que la palabra que vamos a proclamarnos conforte, a que el pan de la vida nos haga uno solo en Cristo Jesús, que se ofrece por nosotros en esta celebración. Y para que podamos proclamar esta grandeza del amor de Dios en medio de nosotros, los invito para que, con humildad, con la misma del publicano en el templo, que se reconocía pecador y necesitado, nosotros también, delante de Dios, podamos pedir el perdón de nuestras faltas. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Lleno de alegría al celebrar un año más la Santa Cuaresma, te pedimos, Señor, que los sacramentos pascuales que celebramos nos hagan sentir el gozo de su eficacia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. de la profecía de Oseas. Vamos a volver al Señor. Él, que nos despedazó, nos sanará. Él, que nos hirió, nos vendará. En dos días nos sanará. Y viviremos delante de Él. Esforcémonos por conocerlo. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judán? Vuestra piedad es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso os herí, por medio de los profetas. Os condené con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Quiero misericordia y no sacrificios. Quiero misericordia y no sacrificios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificios. Los sacrificios no me satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificios. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificios. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Señor, tu palabra es eterna y en ella esperaré. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola para algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Oh, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, oh, Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre hemos considerado nosotros en la iglesia, a medida que vamos celebrando los tiempos litúrgicos, que el Adviento es el tiempo de los profetas. Porque ciertamente para preparar el acontecimiento grande de la llegada del Salvador, los profetas se convierten en nuestros mejores aliados para disponer el corazón en la esperanza y poder acoger al Señor que viene siempre. Pero yo estoy convencido que la cuaresma también es un tiempo para los profetas. Como ha dicho Oseas hoy, para que la palabra de los profetas, que es la palabra del mismo Dios, nos alcance y nos hiera. Es una expresión muy fuerte. Dios le dice a su pueblo, te herí con la palabra de mis profetas. Y yo quisiera, hermanos y hermanas, unidos en esta celebración eucarística, que nos dejáramos en esta mañana, en este día, herir por los profetas, para que la palabra poderosa que ellos nos proclaman en este tiempo, de verdad nos toque y nos afecte nuestros corazones. Y mucho más porque en tiempos de crisis tenemos la tentación de endurecer el corazón. Tenemos la tentación de distraerlo en cosas que puedan resultar secundarias y efímeras. Porque nos dejamos vencer por el miedo, por la prevención, por los prejuicios. Porque estamos bombardeados de cantidad de informaciones, incluso que resultan disonantes, contradictorias. Porque a veces no sabemos a quién escuchar. Porque a veces lo que nos llega nos confunde de tal manera que no sabemos hacia dónde orientarnos. Y en este momento difícil, la palabra de los profetas nos consuela, nos anima, nos devuelve la esperanza y nos hace creer profundamente en el amor infinito que Dios nos tiene. Miren las palabras tan lindas de Oseas hoy. Dios le dice al pueblo, yo te sanaré, yo te curaré, volverás a estar en mi presencia. Y quiero misericordia y no sacrificios. Qué bueno que este tiempo lo pudiéramos aprovechar precisamente para estar delante del Señor. Para no bajar la guardia espiritual, para seguir por supuesto las indicaciones que nos van dando a nivel de las recomendaciones de salud y sanitarias para nuestro propio cuidado y el cuidado de los demás. Es un asunto de responsabilidad, lo hemos venido diciendo todos estos días. Pero también aprovechemos la cuarentena por la vida. En este tiempo de cuaresma, para estar delante del Señor, para crecer en su conocimiento. Y conocimiento en la Sagrada Escritura no es un asunto intelectual, es un asunto de la experiencia. Es decir, pudiéramos cambiar el verbo conocer o el sustantivo conocimiento por el verbo experimentar, vivir. Permitir que Dios acontezca amorosamente en nosotros. Este es un tiempo para Dios. Esta es la hora de Dios en nosotros. Y viene con toda la fuerza de la esperanza que puede despertar en cada uno de nuestros corazones. Y pienso que para poder estar delante del Señor y poder crecer en su conocimiento, que es lo que Él quiere y no sacrificios, la actitud del recaudador de impuestos que nos ha narrado Jesús en la parábola nos conviene demasiado. Es un hombre pecador, es un hombre que estafa a su pueblo, es un hombre que ciertamente tiene una vida disoluta, es un hombre que vive de lo que puede acapararle a los pobres cuando recauda los impuestos para Roma. Pero miren la actitud tan bella que tiene en el templo. Él sabe que no se puede acercar. No es un lugar para pecadores, es un lugar para santos. Y con la cabeza agachada, golpeándose el pecho, lo único que clama a Dios es misericordia. Ese hombre le dio un espacio a Dios en su vida. Por eso el texto afirma que cuando baja, se va justificado. Es decir, se lleva a Dios. A pesar de su miseria, se lleva a Dios. Dios entra en este corazón que se vacía de pretensiones y de mentiras. Por eso Dios no ocupó en el corazón del fariseo. Porque aunque estaba diciendo la verdad, porque lo que hace es cierto, cumple los mandamientos, paga los diezmos, es un hombre piadoso, no dejó lugar a Dios. Estaba tan lleno de sí mismo que Dios no ocupó. En cambio, el publicano, humildemente, se vacía de sí mismo, reconoce su pequeñez y su pecado, y Dios puede entrar y colmarlo para siempre. Para poder estar en la presencia del Señor, como nos sugiere Oseas, nos tenemos que vaciar de nosotros y darle un lugar a Dios. Este tiempo, hermanos y hermanas, tiempo de cuaresma, tiempo de cuarentena, es una oportunidad para darle a Dios el lugar que merece. Para que se pueda decir de nosotros, como se ha dicho este publicano, y se fue a su casa justificado, es decir, se fue con el corazón lleno de Dios. Vaciémonos de tantas cosas inútiles y permitamos que Dios suceda en nosotros, que sea su amor el que nos llene y nos devuelva la esperanza, así sea. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos dice, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Oren, hermanos y hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, tú que nos purificas con tu gracia, para que podamos dignamente ofrecer estos misterios, concédenos celebrar esta Eucaristía que nos has entregado y poder unirnos a la alabanza de tu pueblo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es deber nuestro Padre Santo glorificar de siempre, porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón y nos invitas a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Por eso, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y de salvación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti, obedeciendo plenamente al Espíritu Santo. Por eso, llenos de gozo, proclamamos tu grandeza cantando. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, los ángeles cantan. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, cantemos a Dios. Oh, Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu para que estos dones se convertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, y nos amaste hasta el extremo, tu Hijo, que es el único justo, se entregó en nuestras manos. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trasieran el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Y mientras cenaba con ellos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, Tomada y comede todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo y proclamando tu misericordia, lo pasó a sus amigos diciendo, Tomada y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Jesucristo está en medio de nosotros, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Padre, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos Dios fiel y verdadero la ofrenda que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre, a quienes llamas a unirse a ti y concédenos que participando del único sacrificio de Cristo, formemos por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco y nuestro Obispo Ricardo. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen, Nuestra Señora de la Candelaria, San José su Esposo y los apóstoles, y con nuestros hermanos difuntos, especialmente las víctimas de esta enfermedad del coronavirus, que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, libre por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, quien vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con una actitud humilde, con una apertura total, como la del publicano en el templo, con una certeza de la grandeza de Dios, pero también de nuestra pequeñez, con una alegría tan grande, de saber que Dios nos colma con su presencia, y nos llena de su ternura, decimos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, Amén, la paz del Señor, esté siempre con ustedes, con tu espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, y danos la paz, el medio de nosotros, está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos, los invitados a la cena del Señor, Señor, yo no soy digno, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarme, gira, que gira, rueda, que rueda, Siento tus manos sobre mi grega, me asombro al pensar, que tú la quieras, acaso no puedes, hacerme de nuevo, acaso no puedes, formarme, tu cacharro, acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte, tú me alfarero, tú me alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, Tú, mi alfarero, tú, mi alfarero, toma mi mano y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo, tú, mi alfarero, de nuevo, de nuevo, tú, mi alfarero. Oremos. Un corazón vacío de nosotros mismos para que Él nos pueda llenar, para que se pueda decir como del publicano, ha vuelto a su casa justificado. Es decir, ha vuelto a su casa con Dios, aconteciendo dentro de Él. Que la firmeza de la fe nos acompañe en estos días y que el amor del Señor y de la Virgen nos sostenga. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Ave María, gracia plena. María, gracia plena. María, gracia plena. Demos la palabra. Ave María, gracia plena. Ave, ave, dominos, dominos de God. Benedicto in mulieris, et benedictus, et benedictus frutos ventris, ventris tu y eso. Ave María.